Luego de las declaraciones del comerciante Eufemio Vargas, que narra la realidad de los suplidores del almuerzo escolar, de acuerdo a sus declaraciones, quienes preparan los alimentos están endeudados. Suplidores del Estado, que son los que le preparan los alimentos a las escuelas, se les pague, porque a ellos le deben mucho, pero mucho dinero. En tanto que las empresas que sufren el desayuno y almuerzo escolar han elegido mantener silencio para que sus contratos no sean cancelados, pero extraoficialmente han afirmado tener deudas millonarias. Una prueba de ello es un contrato entre una suplidora y el Banco Agrícola, por un monto de 990.956 pesos, para poder costear las deudas existentes. En tanto que el presidente de la Asociación Dominicana de Profesores ADP, profesor Williams Hernández, hace un llamado a los padres de los alumnos de Tanda Extendida. Que en el día de mañana, fácilmente va a haber que retirar a las 12 del mediodía si no hay alimentación. La planificación que se hace con mucho tiempo debe existir. Para el día de mañana, hay una incertidumbre total de cuáles centros van a tener almuerzo y otros que no van a tener almuerzo.